El viento con fuerza La gente mía y lloraba Atastraba su figura La voz y fuerza Vestida de negro En una noche sin luna Era la muerte Ella me disidió Y sin palabras Me condena Te visitará la muerte Te visitará la muerte Te visitará la muerte Y la muerte Comió en mi mesa Dormió en mi cama Ya dueño de mi alma Friando el hielo Mis labios besó Su astutia me engañó Era la muerte Ella me visitó Ella me visitó Y sin palabras Me condena Te visitará la muerte 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!